Hola a todos y a todas. Bueno, gracias por la invitación. Estamos acompañando acá el acto de entrega de tarjetas. Fue un lindo trabajo en conjunto el que hicimos tanto provincia como la municipalidad para lograr primero, como decía Nico, que venga, sube a Reconquista, porque sin sistema sube no hubiera sido posible aplicar el boleto educativo gratuito. Sube ya estaba en algunas localidades, Venado Tuerto, Rafaela, Santa Fe, pero faltaba Reconquista y fue un pedido expreso del gobernador, me acuerdo en diciembre del 2019, llevemos, sube a Reconquista y lo logramos, encima con un sistema por ahí novedoso, a diferencia del resto del país. Acá se hace una cuestión técnica distinta, digamos, a lo que se hace en las otras ciudades de Argentina. Y fuimos a reunirnos con funcionarios allá, para ver cómo lo íbamos a entrar acá, y allá lograron un sistema muy homogéneo, digamos, o sea, una tarjeta que se aplica en toda la provincia. Acá nosotros asumimos la gestión y la verdad es que el sistema es muy diverso. Imagínense, por ejemplo, que Rosario tiene móvil, o sea, no tiene sistema sube, ahí estamos también gestionando para que este año llegue la tarjeta a la ciudad de Rosario. Y después en un montón de localidades, por ejemplo, había empresas que tenían una tarjeta propia, ni siquiera tenían sube, y en algunas localidades incluso subían y le pagaban al chofer, digamos. No sucedía eso. Acá recién. Entonces digo, había un sistema muy heterogéneo que hizo que también haya que adecuar un montón de cuestiones técnicas a cada localidad. Por eso nosotros salimos con el proyecto educativo a principios del 2021 en toda la provincia, pero acá llegamos, por ejemplo, varios meses después por este que no estaba sube, digamos, porque no podíamos implementarlo. Y así van surgiendo todos los días cuestiones particulares que vamos a ir resolviendo y, por ejemplo, ahora tenemos el caso de Vera que hay que resolverlo y estamos ya definiéndolo.